Bien, tenemos el video que desafortunadamente últimamente lo han estado compartiendo mucho porque se trata de algo muy serio, algo que está pasando y que nos involucra a todos los que andamos en moto y a la población en general. Es algo muy triste porque realmente ya no podemos andar como quisiéramos recorrer libremente las carreteras o cualquier lugar de nuestro país. Vean el video y vean lo que pasó. Vean este tipo como apunta con el arma a los tres motociclistas que iban al frente del contingente porque ahorita van a llegar más. Son tipos armados que se encuentran a mitad de carretera y obviamente aquí no hay ni cómo pedir auxilio y estás en sus manos. Ahí le están diciendo que se baje, obviamente con groserías, y se alcanza a ver que atrás ya venían las demás motos. En este último fragmento se escuchó como alguien dice no, no traigo nada porque pues te están intimidando y aparte del susto les están pidiendo sus cosas que llevan. Vamos a seguir viendo porque hay más videos. Aquí está que esto fue el día sábado en la carretera que sube a raíces de la cabaña del oso hacia raíces rumbo al volcán. Esto es por el levado de Toluca. Aquí está la ubicación del mapa que encontré. Realmente no sé si sea la ubicación exacta porque están compartiendo muchas ubicaciones y pues quién sabe cuál sea. Aquí tenemos el segundo video donde ya los bajaron y los tienen ahí parados pues esperando a ver qué procede. En este momento les dicen que si las carteras y todo ya lo entregaron. Vean a qué llegan este tipo de personas y ya les despojaron de todas sus pertenencias. Que se jalen en las otras motos dice. Todavía las están buscando que no se lleven nada, celulares y esas cosas. Cuando dijo esta moto se va a quedar se refiere a la BMW que tenemos aquí a la derecha y les dice que se jalen en las otras motos. Al parecer el dueño es el del chaleco que ahorita se va a ver que pues quiere sacar algo de su top case y obviamente le dicen que no. Pues aquí afortunadamente ya dejaron ir a los compañeros motociclistas. Se quedó en el susto pero una moto si se quedó pues afortunadamente no les pasó nada a ellos. Pero imagínense el problema en el que estamos. Ahora estamos con el miedo de que en alguna carretera nos vayamos a encontrar este tipo de personas y no hay ninguna autoridad que pueda hacer algo al respecto. Aquí a quién se le hubiera pedido ayuda. Ahorita están preocupados por las campañas y vean lo que pasa en las carreteras de nuestro país. Lo único que teníamos para divertirnos, para relajarnos cada fin de semana o cada que se podía. Ahora se convierte en esto, en una inseguridad en la que ya no podemos salir tranquilos con nuestras motos, con nuestro equipo, con nuestro celular, lo que tú quieras. Ya ni siquiera eso se puede. Ahora estos tipos se toman las carreteras y vean con qué libertad se hicieron de esa moto. Afortunadamente les comento pues no hubo pérdidas que lamentar de vidas y todo quedó en un susto. Pero es triste, es triste que estemos pasando esto porque pues lo único bonito que teníamos ya nos está robando la delincuencia. Bien, aquí está la publicación, vamos a ver algunos comentarios. Aquí preguntan en qué estado fue. Fue en el estado de México, en Toluca, hacia Tixca, por el volcán. Por ahí sí conocen. Eviten la zona. Pues aquí hay algunas recomendaciones. Aquí hay un comentario muy atinado que dice Banda ya no es seguro usar los caminos federales. La idea romántica de pueblear cada día es más riesgosa. Saludos y qué mal que les pasara y qué bueno que quedó en lo material. Tiene toda la razón. La idea romántica de pueblear cada fin de semana es muy riesgosa actualmente. Uno va en plan de divertirse, de salir tranquilamente y te encuentras con esto. Aquí mencionan que son talamontes, que viven cerca de Coctepec o Bixilac, son lugareños. Realmente no sabemos qué tipo de personas sean, pero bueno. Veamos con qué rapidez le da solución al gobierno a este video ahora que son elecciones. Pues va a estar difícil, pero ojalá, ojalá y hagan algo. Aquí hay otro comentario que me gustaría recalcar porque dice No tomen la carretera que va a Chalma. De ese lado nos pasó algo similar. Pero nos retuvieron 12 horas. Imagínense, 12 horas retenidos por este tipo de personas. Hasta que pagaron el rescate. Wow, esto sí estuvo más fuerte. Son personas que se dedican al narco en esa zona y a la tala ilegal. Orale. Imagínate, si quieres ir a Chalmita y te pasa esto. Bueno, pues estos son los videos que han estado subiendo. Que desafortunadamente es la realidad de nuestro país. Esperemos si se haga algo y podamos volver a salir a rodar tranquilamente. Y ojalá cambien las cosas. Cuídense amigos y tengan cuidado donde van. Siempre avisen a donde van por cualquier cosita que pueda pasar.